Pese a todo esto que estamos pasando, que fue un año muy difícil, pero bueno, siempre entrenando, como verán, nunca paro de entrenar, sea por algo cuestiones de, qué sé yo, de alguna gripe, algún resfrío o algo, pero nada más, siempre entrenando y bueno, ahora con la posibilidad de salir a pelear afuera. Mi última pelea fue con la polaca, que ya hace un año y pico ya que no estoy combatiendo, así que ya tengo ganas de pelear y bueno, me salió esta posibilidad, tanto esta como otras más, pero bueno, estamos enfocadas en esta pelea del 27 de febrero en Francia, con la campeona, vamos a ir en peso ligero, que es hasta 60 kilos, así que bueno, estamos enfocados en eso, la pelea se venía corriendo desde octubre, de octubre, noviembre, después diciembre y bueno, ahora nos llamaron y dijeron que como allá la cuestión está un poco más jodida que acá, digamos que Argentina, el tema de la pandemia, bueno, se postergó y la fecha exacta creo que es el 27 de febrero. No me hago la cabeza, siempre tranquila, trato de tomar las cosas con calma siempre, siempre uno tiene que estar seguro de sí mismo estando entrenado y haciendo las cosas bien y bueno, para subir con esa mentalidad de que estás bien entrenada y bueno, siempre a conciencia de que tenés una pelea importante y bueno, de estar consciente y saber que hiciste todas las cosas bien en el gimnasio, ¿no? Y sí, la posibilidad siempre las espero, siempre las espero y siempre, gracias a Dios, siempre me he sorprendido con peleas así, de estar así más o menos bajoneada y que de un día para otro me salgan peleas así, la verdad que me pone muy contenta. Sí, sí, me voy a encontrar con una boxeadora de buena técnica, fue campeona olímpica, tiene pocas peleas, tiene ocho peleas, pero es una boxeadora muy completa, muy lineal, así que bueno, me voy a enfrentar con una boxeadora muy buena. Mi categoría es super gallo y pluma, yo soy campeona argentina pluma, bueno, y estas últimas peleas con la polaca que fui a pelear en super pluma fue porque se me dio la chance y no era mucha la diferencia y bueno, en esta tampoco, son 60 kilos y bueno, vamos a agarrar esta pelea porque como te decía, no quiero estar dos años sin pelear y como vemos que la pelea es flexible, así que allá vamos. No, no, por ahora estoy enfocada en Francia y bueno, después que me sigan saliendo peleas, me gustaría pelear acá en Trelew, he peleado uno o dos veces, pero me encantaría, me encantaría pelear acá en mi casa, digamos, y bueno, qué posibilidades, las voy a agarrar todas, así que acá esperando. No, no, muy lindo, me recibieron muy bien, siempre me reciben bien, siempre dándome el apoyo, por si necesito algo y bueno, por el apoyo de Chubu Deporte y bueno, con un proyecto muy lindo que le comentaban a Mario, a mi entrenador, algo muy lindo que posiblemente se va a dar ahora en el mes de fines de enero o principio de febrero para abrir ya el boxeo acá en Trelew, así que bueno, estamos ahí, todavía no lo vamos a alargar, pero bueno, seguramente que vamos a invitar a las escuelitas para, no sé, vamos a ver si se pueden meter una o dos peleas y después cada barrio, cada escuelita mostrar lo que uno está haciendo y si tienen nenes para mostrar, o sea, gente nueva para el día de mañana no sacar campeón. Ojalá, ojalá y bueno, gracias a ustedes, gracias a Chubu Deporte y bueno, pedir si hay, como todo deportista, si hay algún sponsor, alguien que me quiera ayudar, una ayuda mínima, siempre al deportista le hace muy bien.